Solo para argumentarlo, incluirlo dentro de este tema, porque sí me parece importante debido al aumento de casos de COVID, es el tema del que la Cancillería ha suspendido la emisión de las visas en su dependencia en Guayaquil. Ayer veíamos fotos a través de las redes sociales, largas filas, gran cantidad de personas en los exteriores del gobierno zonal, y es que esta medida se aplica en seguimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud Pública debido a la alerta de un caso positivo de COVID entre los funcionarios de esa entidad que tiene sus oficinas en el gobierno zonal en dependencias que también son usadas por el registro civil. Se suspendió la atención al público en las áreas de visas temporales y permanentes, despacho, naturalizaciones, pasaportes oficiales, diplomáticos, unidades de administración financiera, archivo, atención de la comunidad ecuatoriana migrante y de inclusión a la comunidad extranjera. Esto puede generar, obviamente, cierto malestar en los ciudadanos que han tenido ya su turno registrado porque suponemos que ellos, para acudir al gobierno zonal a registrar cualquiera de estos trámites, tienen que tener una agenda previo, cita agendada por Internet. Incluso muchos de ellos han asegurado que ya han pagado desde septiembre, pero que aún no les salían los documentos porque ya todo lo tenían ingresado. Claro que sí, de alguna manera están tratando de suplir aquello, esto de las molestias, dando atención vía virtual, aunque hay cosas que hay que realizar, los trámites que hay que realizarlos personalmente. 8.41 minutos, Ingeniero Nagui Chagher, ven, qué gusto enorme, ¿cómo le va? Mencionábamos hace un momento, usted estuvo ayer el momento de la apertura del punto de vacunación acá en la Avenida Francisco de Orellana, en el sector de Mucholote. Básicamente, ¿qué nos puede comentar? Ya hemos indicado que esto es parte, ¿no?, del aporte que sigue brindando la Corporación Municipal, la Alcaldía de Guayaquil, en aras de fortalecer la iniciativa gubernamental. Esto es proseguir con el proceso de vacunación. Bienvenido, buenos días. A toda la radio audiencia. Sí, es correcto. Hace dos semanas aproximadamente, tuvimos, perdón, hace una semana tuvimos la mesa técnica de salud en plenario del Código Cantonal, donde se revisó las cifras del ligero incremento sostenido que ha habido de casos COVID. Y en vista de la nueva variante Omicron que está circulando a nivel mundial, se tomaron ciertas medidas preventivas. Y una de las medidas preventivas más certeras y que da mejor resultado es la vacunación. Por ende, se solicitó a la señora alcaldesa la autorización y se autorizó la reapertura. Sí, lo escuchamos, al parecer. A ver, sí, solamente acomode la cámara, por favor, ahí, ahí, ahí. Y ajuste bien lo del audio que tenemos ahí, una interferencia. Ahí. Y se solicitó la reapertura en muchos noches, teniendo como inicio de operaciones nuevamente el día de ayer. Cabe mencionar que se van a vacunar o se van a inocular, no solamente las dosis de refuerzo. Se va a inocular primeras dosis de rezagados, segundas dosis de rezagados y dosis de refuerzo. A los diferentes grupos etarios, de acuerdo a los lineamientos del MSP. Recordemos que el organismo rector de salud en el país es el Ministerio de Salud Pública. ¿Es correcto? Pero nosotros somos los facilitadores operativos, logísticos. Todo el vacunatorio es implementado por la muy ilustre municipalidad. Desde la silla, la botellita de agua, absolutamente todo. Los inoculadores, los digitadores, personal médico de operaciones, de logística. Todo, absolutamente todo, es puesto por la municipalidad. El Ministerio de Salud Pública, como son los dueños de los biológicos de la vacuna, ellos nos proporcionan los biológicos. Y estamos inoculando, dependiendo del grupo etario, del lineamiento entregado por el Ministerio de Salud. Esto es, de 5 a 11 años estamos inoculando con Sinovac. ¿Cuál es la condición antes para ser inoculado? Que el menor de edad del niño vaya con su papito, con su mamita, su representante, y lleven firmado el consentimiento informado. En caso de no tenerlo, personal del MSP le facilitará a uno para que lo puedan firmar y puedan acceder a la vacuna. Ahora, de 12 años a 17 años, se inoculará de acuerdo al lineamiento con Pfizer. De igual manera, como sigue siendo menor de edad, de 12 a 17, también el papito de la mamita... Autorización. Así es, el consentimiento informado. De 18 en adelante se está inoculando con AstraZeneca. Estamos hablando de primeras dosis, ¿correcto? Ya, ahora vamos a hablar de la dosis de refuerzo. Recordemos algo, el esquema completo de vacunación lleva solamente dos dosis, primera y segunda dosis. Esta es una dosis de refuerzo, mas no es una tercera dosis, para manejar los términos correctamente. La dosis de refuerzo, de acuerdo al lineamiento, es para los que se vacunaron con Pfizer, AstraZeneca. Para los que se vacunaron con Sinovac, AstraZeneca. Para los que se vacunaron con Casino, AstraZeneca. Solamente en condiciones especiales, clínicas médicas, con certificado de un especialista, avalado o certificado por el Ministerio de Salud, se inoculará el esquema o el biológico de su esquema normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si Nayitza Gerven tiene una diabetes mielitus y fue inoculado con Sinovac en su esquema completo de vacunación, esta tercera dosis tendría que homologarse la dosis y también ser inoculado con Sinovac. Porque es una enfermedad preexistente grave, llámese enfermedades graves, diabetes mielitus, VIH, cáncer y toda enfermedad que compromete el sistema inmune. Solamente una precisión, es que le escucho ahorita que CanSino también se cruza la dosis de refuerzo con AstraZeneca. Esta no es correcta, porque en primera instancia el Ministerio de Salud Pública había dicho que CanSino va con CanSino. CanSino va con CanSino, nunca nombré CanSino. Ah, no, le escuché CanSino, por eso le pedía la precisión, ¿no? CanSino con CanSino. Perfecto, ahí estamos en lo correcto. Y solamente un detallito de mi parte adicional. A ver, cuando hablábamos de esta facilitación que hace la Municipalidad de Guayaquil, básicamente ahorita estamos hablando del punto Mucholote, pero a esto sumamos, obviamente, porque son espacios del municipio, más allá de que sean fundaciones, en el tema terminal terrestre, Presidente Jaime Roldó Aguilera, día Daule y los días que se está desarrollando también en Malecón 2000, ¿no? A ver, si bien es cierto las instalaciones del municipio, Malecón 2000, aeropuerto que está concesionado por medio de taxa, ¿ya? Y los que son las terminales terrestres, son municipales, las instalaciones, pero la operación en su totalidad es manejada y llevada por el Ministerio de Salud Pública. Por eso es que nosotros no lo contamos como vacunatorio municipal. Para nosotros, nuestro vacunatorio municipal, único hasta el momento, es la esplanada de Mucholote. Ya, correcto. Son centros de vacunación implementados por el Ministerio, en las cuales le hemos dado las facilidades de la localidad para que ellos puedan operarla en su totalidad. Correcto. Valga la precisión porque ya nos acabó de decir que es el personal médico y todos los colaboradores del municipio, los que están acá en Mucholote. 8,48, Ramiro Cepeda, con otras inquietudes. Sí, es que ante la respuesta que le daba Alberto con la combinación de las vacunas y las excepciones, o sea, cuando yo me fui a vacunar, y disculpe que este ya es mi caso, yo llevé un certificado de mi médico en que sea diabetes, hipertenso y una enfermedad autoinmune de la que padezco, sin norma de Sjögren, y entonces me vacunaron con Pfizer. Yo tengo el certificado de mi médico actualizado, me lo dudo ayer o antes de ayer, ya, ¿eso es suficiente? Correcto, eso es suficiente. Eso se llama una enfermedad preexistente inmune, ¿correcto? Ya, ya es una enfermedad grave preexistente de diabetes mielito, usted tiene diabetes en su caso, y tiene una enfermedad autoinmune, que es muy extraña, pero la tiene, y tiene un certificado que valida su condición médica. Usted presenta ese certificado y automáticamente tiene que ser homologada la dosis, o el esquema de vacunación. Si fue inoculado con Pfizer en su primera y segunda dosis, la dosis de refuerzo también debe ser Pfizer. Clarísimo, es un poco para, es que como le escuché, validado por el Ministerio de Salud, ese sí ya me pone usted una carrera de obstáculos, porque ya ir por allá que aún no lo valide es complicado. Mi querido Ramiro, ahora le doy una noticia. Dentro de los vacunatorios municipales tenemos un representante del Ministerio, que él es quien certifica, quien valida el certificado, para no caer en redundancia, él valida el certificado y autoriza que sea inoculado la homologación de dosis. Ya, se sigue manteniendo que la dosis de refuerzo, como se denomina, tiene que ser rígida desde los seis meses posteriores a la última vacunación. Es correcto. De acuerdo al lineamiento, seis meses, un día, usted puede ser inoculado con su dosis de refuerzo. ¿Hay alguna excepción para esa regla? No, no hay. Puede ser que usted se retrase siete meses, ocho meses. No, pero no es que se adelante. No que se adelante. Ya, ¿se puede vacunar el que ha tenido COVID un mes antes, dos meses antes, alguna cuestión así? La dosis de refuerzo. A ver, ¿qué indica? Que para inocularte tienes que haber pasado 60 días de haber tenido la enfermedad. Si yo hoy estoy saliendo del COVID, tengo que esperar 60 días para poder inocular la dosis de refuerzo. Ya, a tener claro. Lucía Jaramillo continúa con este interesante diálogo con Nagit Chávergen. La verdad que hay que coger un curso intensivo para pronunciar su nombre, don Nagit. Su apellido. Nagit Chávergen. ¿De dónde es? Yo le digo a Nagit, nada más. Hay que ir a Líbano, hay que ir a Líbano, a Líbano, a Líbano. Ah, el libanés es su nombre. Sí, nombre y apellido. Nombre y apellido. Nagit, es importante destacar el hecho de que aquí en Guayaquil, por lo menos, está tomando conciencia del tema de la vacunación, porque si bien es cierto, ayer que fue la apertura en mucho lote de este punto de vacunación, vimos que la mayor cantidad de personas, el mayor grupo que asistió, fueron las madres de familias con sus hijos, que llegaron de diferentes formas, ya sea a pie, entre y sin motos o en bus. Sí, es correcto. Estamos ahorita en una gran campaña de concientización con la ciudadanía. Recordemos que las autoridades podemos poner restricciones, podemos poner controles, pero si no llegamos a... ¿Lo escuchamos, Líb? ¿Sí? Sí. ¿Nos ayuda con su cámara nada más, poniéndola horizontal? Gracias. Ya. Ahí, perfecto. Las campañas, vencida de las campañas. Ajá. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ahí, Nayib, ahí. Bueno, estábamos, mientras Nayib nos ayuda con el audio. Está con el micrófono apagado, Nayib, ahí desactívelo. Alberto, importante destacar, ¿no?, el hecho de que se vio gran cantidad de personas acudiendo. Eso es lo bueno, eso es lo bueno que vayan. Sobre todo este punto tan importante que es en un sector muy popular como es el de Mucholote. Nayib, nos decía sobre las campañas de concientización. Sí, lo que les decía. Estamos en una gran compañía de concientización porque ¿de qué sirve? De que las autoridades pongan controles, pongan restricciones. Si no llegamos a la conciencia del ciudadano de que por más controles y restricciones que existan, ¿correcto?, vamos a reunirnos en lugares masivos, en lugares cerrados. No vamos a usar la mascarilla, no vamos a respetar el distanciamiento social, no vamos a tener el correcto aseo de nuestras manos con jabón, posterior con alcohol. Nos vamos a seguir enfermando y esa conciencia tiene que llegar al ciudadano. A esto sumado, que ya hemos comprobado en nuestro primer periodo con los dos gobiernos, el gobierno anterior del licenciado Lenín Moreno y en la actualidad, que ya pasamos el periodo hasta el 30 de octubre de vacunación, en nuestro centro de vacunación municipal, con el gobierno del señor Guillermo Lazo, el presidente de la República, ¿ya?, y que hemos comprobado que la vacunación sí funciona. Hemos bajado índices, se ha bajado la morfandad, se ha bajado los contagios. Y si todos los números dan para que gracias a la vacunación se hayan podido presentar estas mejoras en números generales, ¿qué es lo que debe hacer el ciudadano? Buscar vacunarse. La vacunación no es que te va a evitar que tú te enfermes de COVID, eso no lo va a hacer. La vacunación lo que va a hacer es que va a evitar que tú enfermándote de COVID llegues a una sala de hospital, de UCI, ese es entubado, esa es la realidad, va a preservar la vida. Lo que buscamos como la mística de la municipalidad y de la cabeza principal, que es nuestra doctora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, es buscar salvaguardar la vida del ciudadano guayaquileño, del ecuatoriano, porque es una gran realidad, a nuestros vacunatorios no solamente llegan ciudadanos de Guayaquil, llegan ciudadanos de Durán, llegan ciudadanos de Milagro, llegan ciudadanos de San Borondón, llegan ciudadanos de Daule, por eso estamos diciendo que no solo es Guayaquil, llegan ciudadanos del gran Guayaquil y se puede decir de gran parte del Ecuador. Pero ¿por qué llegan? Porque van a salvaguardar su vida, van a preservar la vida. O sea, recordemos que una persona inoculada en el núcleo familiar puede salvarle la vida a todos. Claro que sí, Nayib. Ahora, sé que el horario de atención, sobre todo en este punto importante, es de ocho y media a quince horas treinta. ¿Va a ser solo de lunes a viernes o también van a tener los fines de semana? No, no. Los vacunatorios van a elaborar operativamente. El proceso operativo inicia a las ocho y media. Ya. ¿Correcto? De ocho y media a tres y media a la tarde. Pero los vacunatorios van a estar abiertos desde las siete y media, siete y cuarenta, una vez que ya esté la fila afuera. ¿Para qué? Para hacerlos ingresar. Ok. Y evitar aglomeraciones externas. Y poderlos hacer pasar, como tenemos un gran vacunatorio, ya, es un masivo, y poderlos ubicar dependiendo del biológico que vayan a ser inoculados, y puedan esperar sentados, tranquilos, distanciados, hasta el inicio de la operación. Eso es lo que tenemos previsto, tal como lo manejamos la vez pasada. Obviamente, y tenemos que ser un poco en el sentido común, si llega una afluencia extremadamente masiva, vas a hacer ingresar a todos los que tengas capacidad. Es correcto. Pero, lamentablemente, el resto de ciudadanos tienen que esperar que se vaya evacuando lo que ya ingresó, y van a seguir ingresando paulatinamente, ¿no? Porque tampoco vas a meterlos a todos dentro del vacunatorio, por no tener la columna afuera. Sería una irresponsabilidad también. Nayib, de lunes a viernes, solo de lunes a viernes. A viernes, de ocho y media de la mañana a tres y media de la tarde. Listo. Muchísimas gracias, Nayib. Claro, agradecerle por estos minutos, por los conceptos y por orientarnos. Va a ser importante, ¿no? Porque siempre lo remarcamos, acá en esta urbe, en esta ciudad, aditan muchos ecuatorianos y también muchos compatriotas aprovechan que están de paso a efectos de irse vacunando. Así que siempre va a ser vital ir dando este tipo de orientaciones, ¿no? Nos hemos centrado en el tema que tiene que ver con el vacunatorio. Acá es mucho lote en la Avenida Francisco de Orellana. Y adicionalmente también remarcamos lo que a nivel de los puntos que tiene, pues, el Ministerio de Salud Pública impulsa esta iniciativa para poder vacunar a todos los ecuatorianos. Y agradecer a nombre de la ciudadanía el trabajo que ustedes hacen porque en verdad es algo necesario y patriótico a favor de todos los ciudadanos. Porque aquí no es solo para los guayaquileños, como bien lo anotaste, Alberto, sino es para Guayaquil es la ciudad que recibe a todos los ecuatorianos. Así que muchas gracias. Ya no es Guayaquil, ahora es el gran Guayaquil. El gran Guayaquil. Bueno, grande ha sido siempre Guayaquil. Ahora lo remarcamos, el gran Guayaquil, así es. Gracias, Nayida. Y a nombre suyo, a todos quienes elaboran, a todo el equipo que es del municipio de Guayaquil. Claro, este es un trabajo multidisciplinario, articulado de muchas direcciones municipales, de muchas entidades municipales, y también por parte del gobierno central, un trabajo articulado con el ministerio, para poder tener los mejores objetivos y tener los mejores resultados, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para usted. Son las 8.59 minutos.